Salve mi gente, seguimos adelante Nos vemos con más temas Por aquí los amigos hermanos Beltrán Enviamos temas eniditos Se llama El Morralito Pa' la gente de Topia Ahí le va compa Poncho Y dice más o menos así mi hijo ¡Hala! Aquí traigo El Morralito De billetes pa' gastar Por y vaya en la cintura Pa'l que se quiera pasar Gente brava, honesta y fina Durango siempre adera ¡Ay, amada! ¡Y tómele, pariente! ¡Vistíale con ganas hoy! Me he cabido en los negocios Con las damas amoroso Me apasiona la parranda Él y la vida la gozo Traigo la sangre alterada Y bien abierto los ojos También soy muy reservado Pero brindo mi amistad Valle de Topia, Durán Donde me gusta pasear En avioneta me muevo Desde el rancho a la ciudad Los problemas los resuelvo Sin palabras y con ellos En piel blanca, pelonero Soy calmado, no violento Pero si el perreno es duro Hay que arremangar parejo Pa' mis amigos el bueno Y pa' no andar con rodeos La familia es la familia Soy al pozo para ellos Por mi padre soy el junior Un señor fino y sincero Pa' pasear y divertirse No se ocupa traficar Por ahí tengo dos, tres vices Que mucho billete dan Para echarle al morralito Y seguir gastando pase Aquí dame compa complacido San Maralito Hermano Beltrán ¡Ánimo! ¡Ánimo compa guacho!